Tararán, tararán, muy buenas noches. El tiempo, máxima mucho calor, mínima mucho frío, el cielo como siempre estará allá arriba. A continuación, la palabra de hoy, usted, si lo diga, ¿qué es un cortometraje? Buenas noches, queridos amigos. Un cortometraje, yo les voy a contar. Un cortometraje es una pequeña película, pequeña extensión, corto tiempo, 8 minutos, 10 minutos como muchos. Eso es una pequeña historia, una creación, ficción. Recuérdenlo, un cortometraje, pequeño, ficción. Y a continuación, vamos a presentar a una... ¡Date a cuerdas! Vamos a presentar un cortometraje titulado... ¿Cómo se llama la digital? Pero hay algo muy especial en este cortometraje por Rishi. ¿Cuál es? Es una animación. Ah, ya, el mono animado. Como monito animado. ¡Ah, qué lindo para los niños! Se llama La Periferia. La Periferia. Pero no te engañís, no te engañís, porque son bonitos no quiere decir que no sea un tema profundo. Ah, perfecto. Es un tema que atañe a las personas que viven en la ciudad. ¡Ay, ay, ay! Apretujados, así, todos en las casas, con los vecinos, escuchando todo. Oiga, oiga, mi hijita. ¿Ah? Vamos, y yo les muestro largos mensajes. ¡Ah! ¡Ay, cómo estamos chilenos, vamos a agrandar! ¡Dios! ¿Para qué hagas? Pues ya vamos. ¡Ya! ¡Agradezco a los pocos! ¡Aguien, mi hijita! ¡Uy, uy, uy, uy!